Muy bien, bueno pues ya se acabó el programa, el tiempo se nos va volando, ya saben que aquí el programa se nos va como de agua. De nueva cuenta queremos felicitar a Sandra Padilla otra vez por su cumpleaños y por supuesto queremos también felicitar a Sofía Cavada Reina, hija de nuestro compañero, nuestro jefe Luis Arnoldo Cavada, saluditos, felicidades y bueno pues ahí está. También felicidades por parte de su mami Vicky Reina, muchas felicidades y de sus abuelitos, don Arnoldo, de sus tíos también. Mija, Gaby Caraveo, vengase mija, aquí está Gaby Caraveo quien es la cumpleañera, mire ella es Gashu, hija, muchas felicidades, que cumplan muchos, muchos más. Miren, se la presentamos, ella es nuestra directora, ella es nuestra directora de cámaras de aquí precisamente del turno del matutino y aquí del cafecito de la mañana mija, la queremos mucho. No, muchas gracias, gracias a todos y una felicitación para mi hermano que somos cuates, José Miguel Caraveo, un besote, lo quiero mucho. Felicidades a los dos Gaby que la pasen muy bien, ahí está, a ver, a ver, sóplele Gaby. Oiga, está grandota, ¿verdad? Sóplele, mire, ya eso. Felicidades, hasta mañana, cuídense mucho, nos vemos mañana en punto de las nueve, bye, bye.